Oh no, oh no Oh no, oh no Besando en silencio Cojo mi pluma, me desahogo, me desfogo Me resulta difícil, una presión en mi interior Uno se agota cuando el camino es largo Sin embargo, lo que hace acaba es la razón Para pelear, para el temor y la duda disipar La rodilla a doblegar Solo quiero que se comprenda Vivencias diferentes, mundos con diferentes Ventes sobrevivientes, seres valientes No me rendiré, mis sueños los alcanzaré Pues sigo vivo, pido disculpas a todos aquellos que he hecho daño Ya que como imperfecto uno siempre falla Un guerrero que nunca se desmaya Absolutamente nunca, mira No, por algo estoy aquí Por algo estoy aquí Sigo vivo Hoy es un buen día para empezar Todo lo que ya se fue Nunca puede regresar Esto es un sentimiento que oprime mi pecho El malo ladrón al acecho Es muy largo este trecho Y alrededor veo lo que Dios me ha regalado Muchos de ellos el viento se los ha llevado Me quedo una familia, una madre, luchadora, emprendedora Un corazón marcado, listo para pelear Un nuevo día va a comenzar Un nuevo día va a comenzar Yo pido fuerza Yo pido decisión Todo lo que tengo es una bendición Hoy doy las gracias por esto Hoy doy las gracias por esto Yo pido fuerza Yo pido decisión Todo lo que tengo es una bendición Hoy doy las gracias por esto Hoy doy las gracias por esto Agradezco a todas aquellas personas Que siempre han estado a mi lado A pesar de que han fallado Siempre me han perdonado Puedo seguir adelante Porque sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Hoy es un buen día para empezar Todo lo que ya se fue Nunca puede regresar Sigo vivo Hoy es un buen día para empezar Todo lo que ya se fue Nunca puede regresar No, 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 no Todo se viene en esta vida Todo se viene en el viento Uno sigue adelante por sobre todas las cosas No, 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 no Los soldados No, 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 no Dos mil trece Saquen los controles Siempre haciendo más que música Oh, no, no Yeah No, no, no Rats & Company Oh, no, no Y mensaje Oh, no Oh, no Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no